¡Suscríbete al canal! Él es tu sanador Yo te animo con este canto Estés en donde estés Te animo hermana, hermano Ánimos en el Señor Señor Con todo mi corazón Te canto este canto Recíbalo, mi padre Déjame llorar Déjame llorar En tus brazos, mi Dios Déjame llorar Déjame llorar En tus brazos, mi Dios Solo tú Solo tú Sabes lo que estoy pasando Solo tú Solo tú Sabes lo que estoy pasando ¿A dónde iré? Si no es a ti ¿A quién iré? Si no es a ti Salame 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 Salame, corazón Salame Salame Salame, corazón Salame 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 Pero solo tú, mi Dios, solo tú me puedes sanar Déjame llorar, déjame llorar En tus brazos, mi Dios, déjame llorar Déjame llorar En tus brazos, mi Dios Solo tú, solo tú Sabes lo que estoy pasando Solo tú, solo tú Sabes lo que estoy pasando ¿A dónde iré? Si no es a ti ¿A quién iré? Si no es a ti Sáname 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 corazón Sáname 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 corazón Sáname Sáname En los momentos de enfermedad En los momentos de aflicción Oh Señor Sáname Sáname Sáname